playstation 4 una consola que tiene unos servidores gloriosos magníficos estables un servicio online que te brinda juegos al mes magníficos pero para eso le tuvieron que subir el precio y ahora con bueno siempre ha tenido juegos exclusivos como The Last of Us God of War y ahora tu progreso en fortnite gracias a Epic Games bueno de hecho es gracias a playstation pero vamos a este tema playstation ha querido quedarse con el progreso de sus usuarios que juegan fortnite de los usuarios de su plataforma que pueden jugar este free to play y esto afecta mucho depende de la persona que seas ya que si la única consola que tienes es un playstation 4 donde tú decides jugar fortnite no te va a afectar pero en el caso de que en el caso que tu consola ya no sirva que de inútil se descomponga y veas en lugar de seguir con tu playstation 4 querer explorar con un nintendo switch una xbox one o incluso irte a pc podrías con tu cuenta de Epic Games registrarla en esas plataformas y seguir pero adivinen que fortnite fue habilitado en nintendo switch y con su llegada a esta plataforma playstation bloqueo esta opción para sus propios usuarios que quiere decir si tú jugabas fortnite en playstation 4 ya no puedes mover tu cuenta hacia allá ya no puedes mover tu cuenta hacia xbox hacia nintendo switch hacia móviles o hacia pc al menos lo digo desde mi experiencia que he intentado al cambiar de plataforma en mi cuenta de epic y no me daba la opción ni siquiera para móviles y pc esto me disgusta de playstation porque a su comunidad no le ha tratado de lo mejor más aparte que está evitando el cross play y sigue dividiendo a los jugadores lo digo de esta manera porque así lo he sentido yo en lo que va del año se han registrado tres caídas de los servidores en las cuales creo que yo he estado presente nada más en dos no estoy seguro el playstation plus subió y nos brindan mejores juegos mensuales ok lo puedo aceptar se me hace bien pero que a costa de subir el precio los servidores estén no en un estado óptimo o el mejor y ahora que se quieran adueñar de tu progreso de un juego multiplataforma que ahí es donde está el punto en el que todas todas las personas explotaron contra playstation se sorprendieron y disgustaron igual que yo no puedes cambiar tu progreso de playstation 4 a otra plataforma en el caso de fortnite el ser un juego que te daba esta posibilidad lo hacía lo hacía muy grande lo hacía diverso el poder cambiar y seguir como para los usuarios de xbox que no me mentirán seguramente los que tengan la consola y una pc que están jugando seguramente en tu xbox one la edición que sea la normal la es o la ex y justamente pues no sé tu consola está en la sala alguien quiere ver la tele y decides acabar ahí y seguir en tu pc imagínate eso con fortnite el poder al ser un juego online de partidas que obviamente simplemente tiene progresión por cosas estéticas aún así podrías continuar con esa progresión en otra plataforma y daría un mejor servicio pero playstation se niega a dejar que sus usuarios que convivan con otras plataformas y que puedan jugar en otras plataformas al haber estado en la suya con eso por eso quieren quedarse con el progreso es algo que al menos a mí sí me molesta por parte de esta empresa el aportar al crossplay sería una gran gran acción por parte de ellos y de igual manera contribuiría a que no haya tantos fanboys ni a la guerra de consolas que la denominamos así al ya no competir tanto porque consola superior yo pienso que eso siempre va a existir va a seguir podría dejar de existir esta división entre entre personas por el asociarse a una marca en específico o directamente a la consola porque por simple gusto propio al poder convivir imagínate en fortnite poder jugar desde playstation con alguien de xbox o de nintendo switch que estará hablando con el que oye pues no sé se te acomoda el control oye tú cómo ves el juego no pues está mejor o sea ser más amigables entre todos toda esa comunidad de jugadores que están jugando al mismo juego no tienen por qué estar separados ni sentir odio hacia las personas que están en otra plataforma sino podrían convivir de una manera más pacífica y directa con esto termino el vídeo porque ya creo que simplemente estoy dando vueltas en círculos estoy disgustado con playstation y espero que mejoren esto para mí no tenían derecho a hacerlo ya que es un juego multiplataformas que incluso lo del progreso ya podría al ser una opción que da epic games siento que es independiente de cada persona decidir en qué plataforma jugar y si quiere cambiarse es por sus gustos o disgustos para adaptarse mejor a su juego al juego que él quiere jugar en donde él pueda o quiera por eso se me hace tan mal que playstation esté limitando a las personas siendo un usuario de playstation lo digo con todas estas palabras que es me está molestando que la posición que está tomando esta empresa y espero que cambie que decida decir sí al crossplay en lugar de solo ver todo como una competencia ellos tratan de generar dinero como xbox y nintendo ok pero que no no traten de separar a las personas a los usuarios quitarles esa oportunidad que les están brindando los demás bueno ya es todo lo que tenía que decir yo soy arat si esto si este vídeo te gustó deja un me gusta si no dale un dislike comenta recomendaciones para más contenido y si tienes alguna opinión relacionada con el tema o tu opinión del crossplay ponle en los comentarios por favor suscríbete si este tipo de vídeos te llaman la atención bueno me despido y quizás reviva no sé cuándo suba esto sinceramente ya llevo dos días sin internet y sigue lloviendo así que ok ya me acabo de agarrar el micrófono aquí en el play mientras estoy editando me doy cuenta que esto creo que no se va a escuchar nada así que espero tengan suerte y si no aquí les dejo un breve resumen la verdad simplemente me disgusto de playstation podría estar aportando a la comunidad y teniendo un mal servicio como empresa siento que no debería adueñarse de ese progreso a pesar de que son sus usuarios ya que este es un juego multiplataforma y epic games debería estarlo controlándolo en su totalidad y si tengan ahí alguna conversación para algún acuerdo playstation se niega ya que había respondido porque no quiere que sus usuarios jueguen con algo que se haya comprado en otra plataforma ya que eso no les genera ingresos es lógico que todo es por dinero pero a la vez sabes los otros se están perdiendo y pues sabes no porque tengas más dinero deberías estar en contra del crossplay ya que tú no lo necesitas de igual forma ayudarías mucho en cuanto a la comunidad y yo creo que ahí habría menos separación entre fanboys y todo porque podrías estar jugando con alguien de otra plataforma y sería más abierto no lo juzgarías en sí por donde juega total eso era todo yo me despido les dejo una otro y estos eran unos clips random que tenía ahí guardados tengo muchos más pero prefiero ponerlos mientras hablo a subir los clips que siento que solos no valen la pena así que bueno adiós